Hola que tal amigos de CompuYamano, hoy les traigo un nuevo video para ustedes, en este caso es el análisis de los nuevos lentes solo clip para el iPhone 5. En este video mostraremos algunas de las características principales que nos ofrecen los lentes y los pondremos a prueba en sus diferentes campos, para ver que tan buenos son. Comencemos. Inicialmente tenemos tres tipos de lentes distintos de los cuales podremos sacar provecho en cualquier momento. El primero es el fish eye o en español ojo de pez, el cual hará que el ángulo de visión sea exageradamente grande, 180 grados o más, y es una gama del objetivo gran angular. La imagen que podremos obtener con este objetivo se asemeja a la de una esfera, este efecto lo podremos usar en cualquier momento, sin embargo son especiales para hacer videos donde hay que mostrar mucho, por ejemplo en el ámbito de los deportes. A continuación vamos a ver las fotografías y videos con el efecto ojo de pez. ¡Gracias! 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 El siguiente objetivo es el white angle o en español gran angular. Es aquel cuya distancia focal es menor a la del objetivo normal, no sirve para tomar un ángulo de visión mayor a la de la visión humana. Usualmente se usa para tomas panorámicas como paisajes o en cualquier lugar donde el objetivo sea tomar un mayor ángulo de visión, además de que lo podremos usar para exagerar la perspectiva de los objetos, tener una mayor profundidad de campo dentro de la fotografía, por lo que como anteriormente he dicho se usa para paisajes. A continuación vamos a ver unas fotos con y sin los lentes y un video con y sin los lentes para que ustedes vean las diferencias que hay entre un objetivo con y sin gran angular. ¡Gracias! 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 El próximo y el último elemento es el macro. Este se usa para hacer tomas exageradamente cerca, especialmente para hacer parecer algo pequeño a una ampliación de uno a uno o tamaño natural. Usualmente con ningún tipo de objetivo podemos hacer tomas tan cerca, ya que no enfocaría. Mientras este objetivo está diseñado con el único fin de tener un enfoque a un objeto demasiado pequeño o si bien hacer tomas muy de cerca. A continuación vamos a ver cómo funciona. Ok amigos de Compu de Mano hemos llegado al final de este video. Como conclusión podemos decir que estos lentes son excelentes para el nuevo iPhone 5. Podríamos sacarle un mayor provecho a esta cámara de 8 megapíxeles. Ya sabes que puedes adquirir este producto en Compu de Mano. Síguenos en Facebook como facebook.com barra Compu de Mano, en Twitter como arroba Compu de Mano y en visita nuestras páginas web www.compudemano.com, blog.compudemano.com y espera la próxima edición del podcast de Compu de Mano. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.